Y tengo una canción especial para Baby Trump, que lo tenemos en la ciudad, a Baby Trump. Baby Trump. Este globo gigantesco con la figura de Trump, pero como de baby, de bebé. En downtown. Sí, al ladito del Convention Center, por el 10 y el 110. Nos visita el globo desde dónde, Diego? Desde Londres. ¡Wow! Impresionante. Está volando este globo. O sea, lo desinflan para transportarlo y luego lo inflan. Hmm, buena pregunta. Hmm. Hmm, hmm. No piensas que en realidad lo flotan aquí. Ay, Dios mal, lo está pensando. ¿Tú sabes que tiene una válvula, no? ¿Con que no lleguen con los bíblicas? Bueno, tú puedes darle la vuelta al mundo en un globo. Claro. Eso es que cuando vas a Napa Bali, te subes. Cuando subimos, ¿te acuerdas? Sí, sí. Que nos quemaron el coco. Ay, Omar horrible. Esa es la película Cantinflas, ¿no? Ándale. Oh, es cierto. Around the world, ¿verdad? 30 days. Argelia me invita para celebrar un aniversario a Napa Bali y me dijo, no, no te voy a decir sorpresa. Vamos a ir a un globo de esos que andan por toda la ciudad. Era sorpresa para ti esta mañana. Esa madrugada. A las 5 de la mañana ya andábamos en el campo, ¿no? Ajá. Trepando ahí los globos. Y como no sabía, no me llevé un gorro. Es parte de la regla llevarte un gorrito. Para cuidarte las canitas. Creo que este lunar de canas, ahí empezó a... Sí. Tú eres responsable. Y luego bajaste y que dijiste, no me vuelve. No me vuelve. No, no me vuelve. Esa vida. Se me quemó el coco. ¿A ti no estuvo lindo ese amanecer? Hermoso. ¿Pero qué te quemó, el sol o el... No, no, el calentón. Tiene una llama ahí horrible. Pero ya ves que Omar es bien delicadito. No puede aguantar. No puede sentir así un calientito porque... Las reglas, si te vas a subir a uno de esos globos... Lleva gorrito. Lleva un gorrito. ¿De verdad no llevaste gorrito tú? No me dijiste nada. Yo sí llevaba gorrito. Claro, tú ibas bien protegida. ¿Qué dices? Esa melena la tengo que cuidar. Tú sabes, pero... Se me olvidó. Pero bueno, ok. Ok.